Si moja no bon si dhara Sakhiparaga, se moja no bon si dhara Vraja kurabhadhunkara, chittacharaga Se moja no bon si dhara Tribhangi murati hoi, nipamu lhe thai rahi Tribhangi murati hoi, nipamu lhe thai rahi Ket era nghe karese hi, netra tharaga ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video.